¿Cuándo habéis ido a un concierto que haya durado dos horas y media? Y aquí estáis todos, ¿algo será que os ha gustado? A pesar de los gallos. Vamos a preparar un fin de fiesta, yo creo que emotivo y precioso, para todos por la simbología del asunto. Y vamos a contar aquí en el escenario con todos los invitados que han venido a esta fiesta de la música tradicional y fiesta del Foll de Cantabria, la ronda de Ligeruco. Este campo, las pandemias del Minbral. No se me olvida, no, nuestro atlantante, Puri Díaz. Los coros y danzas de Santander. El tercero. ¿Le dejamos subir o no le dejamos subir? Sí. Paco, la Paco sí. El Cachas. 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 Los piteros de tambor. Ahí están los piteros también, los piteros de Santander. Este Terán. ¿Qué me falta? Me falta alguien, ya lo sé. ¡El Mamis de Thanos! ¡Marcos Bárcena! ¡Chema, no sé si andas por ahí! Yo todavía he avisado esto, la verdad. ¿Cuántos somos? A ver. Que alguien os cuente, porque yo no lo sé, de verdad. ¿Me contáis si alguno lo decís? Hace años hicimos en la historia del santo el arreglo del himno de Cantabria. Empezamos tocando la primera canción que salió en el primer disco, la última cajiga, y terminamos con la última pieza del último disco, la historia del santo en Jamás Contar. Es una canción que hemos hecho instrumental normalmente, pero hoy nos la va a cantar Julián. ¿Dónde estás, Julián? No seas típido, que sé que no lo eres. Bueno, vamos a ver qué sale, porque no lo hemos ensayado. Bueno, pero la tenéis que cantar vosotros también con nosotros. Es la última canción y no podía ser otra que el himno de nuestra tierra. ¡El himno de Cantabria! ¡Aplausos! 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 de la aurora del corazón que haya aumentado el pulo de la voz y lleno de emoción y de Dios de ser y por mi cantante lo bendecir de mar con cañer y por siempre lo bendecir juntos nos agotemos muy fuerte y muy leal que la mano y cantante lo bendecir y por mi cantante lo bendecir de mar con cañer y por siempre lo bendecir juntos nos agotemos muy fuerte y muy leal que la mano y cantante lo bendecir la aurora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!